Hoy vamos a hacer un jarabe natural casero excelente que les quiero compartir que es para cuadros respiratorios, cuando por ejemplo tenemos dolor de garganta, tenemos tos, tenemos moco, ardor de garganta, ardor un poquito en el pecho, cuando no tenemos un cuadro grave, digamos, cuando no hay fiebre o falta de aire, falta de oxígeno. Cuando sentimos un picor en la garganta ya es momento de utilizarlo y van a ver qué buenos resultados van a obtener. Es muy fácil de hacer y muy económico. Les voy a mostrar, podemos hacer unas variantes, pero muy económico la base. Lo primero que vamos a usar es una cebolla, le vamos a sacar la cáscara. Bueno, antes de cortarla le voy a pegar una enjuagadita, esa parte fía luego se la sacamos. Esta cebollita la vamos a poner en un frasco que tenga tapa hermética en lo posible o tapa de rosca. Y ahora vamos a utilizar, si tienen, lo más importante de este remedio es la cebolla, pero si pueden conseguir un poquito de jengibre, vamos a utilizar un pedacito. Yo, por ejemplo, para esa cebolla vamos a utilizar un pedazo así y lo cortamos en rodajitas. Le pegamos una lavadita previamente. Un pedazo así y lo cortamos en el frasco, donde pusimos la cebolla. Lo importante que les quiero decir, a la hora de agregar jengibre, si ustedes sufren de hipertensión, presión alta, es preferible que no utilicen jengibre o utilicen muy poquitito. No pasa nada si obviamos el jengibre, lo pueden sustituir, por ejemplo, por uno o dos dientitos de ajo. Y ahora vamos a cortar un limón. Este está previamente lavado. Le pasamos un cepillito, un poquito de bicarbonato con agua y ya está preparado. Luego son rodajitas. Ahí tenemos la cebolla, el jengibre, el limón. Y todo esto lo vamos a apretar un poquitito con un palito o con lo que ustedes tengan. Y lo vamos a tapar de miel. Y vamos a apretar. Y vamos a utilizar una miel orgánica. Que no tenga agregado de azúcar, que simplemente sea miel, miel, miel. Yo lo que hago es entregarlo un poquitito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esto. ¿Ven? Que ahí va largando como un juguito, ¿verdad? No sé si pueden llegar a ver ahí. Ese es el jarabe que se está formando, ¿sí? Todavía no terminamos de hacerlo. Pero esto es el resultado que nos va a ayudar en este proceso. Que sea que tengas el cuadro respiratorio. Tanto de tos, mocos, molestias en la garganta. También opcional podemos agregar, que es lo que voy a hacer yo. Una cucharada de propóleo orgánico también comprado. Donde sabemos que lo único que tiene es el trabajo de la abeja. Que no tiene ningún agregado. Está hecho, bueno, el propóleo, este, para que lo tengamos en... Así disponible, generalmente se trabaja con alcohol. Pero nada más. Y ponemos una cucharada de propóleo. Ya les digo, esto es opcional. Una o dos, voy a poner una y media. Para mí es muy bueno el propóleo. Y lo mezclamos también. Este remedio es excelente. Una vez que pusimos todos los ingredientes, vamos a buscar un frasco que se cierre hermético. O que se cierre muy bien. No tiene que entrar bacterias, tierra, nada. ¿Sí? Lo cerramos muy bien. Y así como está, lo dejamos reposar toda la noche fuera de la heladera. Si hace mucho calor en donde vos estás, ponelo a la heladera. Y si no, si es como acá, por ejemplo, en el inferio sur, que estamos cerca de la primavera, lo dejamos fuera de la heladera toda la noche. Acá lo tenemos. A la mañana siguiente, van a ver como hay mucha más cantidad de jugo. Y lo que vamos a hacer es colarlo. Ya tenemos mucho más presencia de líquido. Yo lo voy a colar directamente a otro frasco. Lo pueden hacer simplemente con un colador de malla. O le pueden agregar una telita. Esto, o sea, con la tela vamos a aprovechar un poquito más el contenido, no los ingredientes. Esto es una telita de gasa. Y lo vamos a colar. No. Esta parte. Y las pesitas. y acá es donde la tela favorece este proceso porque nos permite obtener más del jarabe vamos a limpiar como verán nos queda una buena cantidad de jarabe, no creo que utilicemos todo de una, entonces lo que hacemos es cerrarlo y mantenerlo en la heladera así como está, lo tenemos en la heladera para el momento que lo necesitamos entonces de repente venimos con una molestia en la garganta, yo lo que hago es pasarlo a un frasquito una menor cantidad, y esto lo dejo fuera de la heladera así no queda muy frío para irlo tomando para la garganta la paso con un embudo así y eso y el resto lo guardo para otra ocasión siempre en la heladera esto siempre en la heladera esto como lo vamos a usar durante de 5 a 7 días capaz que de 3 a 5 días lo mantengo fuera de la heladera si quiero si lo puedo tener en la heladera pero para que no esté tan frío para la hora de tomarlo y ahora les cuento como se toma una cucharada sopera a mi me gusta les cuento que si ustedes hacen este proceso y lo dejan toda la noche el sabor a cebolla es casi imperceptible es una suave sensación nada más no queda gusto fero es un gusto muy agradable entre limón y miel es muy muy agradable toman una cucharada 3 o 4 veces por día por ejemplo una de la mañana una de la mediodía una de la tarde una de la noche si les molesta la madrugada se pueden tomar una cucharadita eso lo van manejando con más frecuencia cuanto más incómodo se siente más molestia siente y con menos frecuencia mira que se les va yendo esto es para casos de molestia y como les comentaba tos mocos ardor molestias que son el principio de alguna enfermedad entonces lo podemos solucionar antes de que pase a mayores espero que les sirva mucho esta receta es una de mis preferidas y bueno hasta la próxima chao chau